Vamos ahora con una de las noticias más importantes en la actualidad europea en las últimas horas. Tiene que ver con un partido de fútbol que se estaba jugando en Ámsterdam. Estamos hablando de un encuentro entre el club de fútbol israelí Macavit el-Aviv, que perdió contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena. La policía antidisturbios de Países Bajos tuvo que intervenir en la noche del jueves después de que se produjeran numerosos disturbios en el centro de la capital neerlandesa. Aseguran que los disturbios estaban posiblemente relacionados con enfrentamientos entre jóvenes pro-palestinos y fans del club israelí. De hecho, la policía ha tratado de mantener alejados del estadio a aquellos que se manifestaban al grito de Palestina libre. Las imágenes de los disturbios se viralizaron a través de las redes sociales, desde donde el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha hecho un llamamiento urgente a la acción para evitar lesiones y situaciones peores. Lo que veo parece poner en peligro la vida de personas inocentes. Personas inocentes atropelladas, golpeadas, arrojadas a un río y mucho más es lo que sostuvo. Gracias.